Una de las preguntas más comunes que me hace la gente que quiere comenzar el detailing o que quiere mejorar la apariencia de su auto es ¿Qué producto comprar primero? Bueno, de eso se trata este video. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Arellano, para quienes no me conocen, esto es Detail Stock y vamos a platicar de este increíble producto o bueno, de este paquete de productos es un washbox, es una caja de productos para lavado de vehículo, digamos que es lo esencial y la marca se esforzó en empacar lo más indispensable para mantener de alguna forma un precio bajo y ya tú de ahí puedas partir hacia otra clase de productos dependiendo de tus necesidades pero bueno, como les decía en la introducción del video es muy común que la gente me escriba y me diga oye, quiero mejorar la apariencia de mi coche, mi coche no me gusta como se ve o quiero cuidar mi coche y casi siempre quieren que les recomiende pulimentos pues para abrillantar la superficie pero yo lo que les digo es y bueno, si tú estás en esa situación ahorita te pregunto, vas a pulir tu vehículo, vas a tardarte muchas horas de trabajo en él vas a tener que comprar no solamente un pulimento sino que herramientas, proceso de descontaminado previo, etc. todo ese esfuerzo de 5 o 10 horas que vas a estar en el vehículo tienes con qué cuidarlo, tienes con qué mantener ese acabado seguramente la respuesta es no y bueno, lo inicial, lo que se debe de comprar primero lo de lo que tenemos que hacernos primero es un buen kit de lavado un buen shampoo, un buen kit de Taylor que es justo lo que incluye esta caja y las herramientas básicas para poderlas utilizar de esta manera, créeme que si tu coche es nuevo, semi nuevo o está en condiciones normales, digamos como podría ser por ejemplo esta camioneta vas a notar una tremenda diferencia solamente con lavarlo con esta clase de productos y aplicar el kit de Taylor el kit de Taylor que trae esta caja es ni más ni menos que elixir uno de los mejores kit de Taylor que hay su protección es base cerámica entonces, desde que lo uses vas a contar o disfrutar de muchos beneficios que esa clase de productos otorgan como la hidrofobia, como el brillo loquísimo la autolimpieza, que no se ensucia tanto entonces, es una muy buena manera de iniciar en el mundo del detalle automotriz como decía también ya de aquí tu puedes partir por ejemplo a productos para descontaminado a una mejor protección como reload, sellador de la marca a dressing y limpiadores para las llantas cosas que te van preocupando por ejemplo la piel del interior del vehículo el tablero, los cristales, en fin entonces de aquí partes a donde tú creas que necesitas primero y ya después si tú quieres irte expandiendo un poquito más a tener dos o tres soluciones para las superficies por ejemplo para los rines y para los cristales etcétera pero básicamente esto es básico y cualquier detalle debe tener algo así o cualquier fanático del detalle debe tener algo así un buen shampoo que ya incluye la caja un buen kit de Taylor un buen guante de lavado que también ya está aquí incluido una toalla especial para aplicar el kit de Taylor y una toalla de secado es justamente lo que incluye el washbox y bueno pues entonces vamos a hacer un pequeño unboxing les muestro los productos y platicamos un poquito de cada uno de ellos ok, posicionaré la cámara más o menos ahí para mostrarles un poquito de lo que incluye el washbox para empezar la caja está muy bonita desde ahí ya arrancamos bien esta cajita de cartón duro la puedes seguir utilizando para guardar tus productos en lo que te compres una maleta o en cualquier situación aquí van a estar libres de polvo y de buena manera resguardados entonces es también una ventaja por así decirlo ya viene gratis y aprovechala aquí viene lo que incluye son los productos que están aquí dentro que vamos a mostrárselos y muy bien vamos a empezar así con el principio con el producto principal de este washbox que es el shampoo el shampoo de Reset es el shampoo de la marca ya tenemos un video de shampoos que igual les dejamos por aquí para que lo puedan ver la marca tiene 5 shampoos actualmente pero bueno el básico es Reset no se dejen engañar con la palabra básico es un producto que en cuanto a la terminación de básico me refiero a que es el que vas a usar más es el producto estándar es el shampoo estándar va a limpiar muchísimo lo puedes usar con espumadura lo puedes usar en método de 2 cubos y su dilución es de 1 a 500 entonces vas a utilizar alrededor de 15 a 25 mililitros en cada lavado saca tus cuentas vas a ver que es un producto bastante económico lo que incluye el washbox es la presentación de medio litro y bueno este es el shampoo como te decía puedes usarlo para espumadura y para el balde para el método de 2 cubos después bueno vamos en el orden en el que deberías de estarlos utilizando estarías utilizando el hand wash o este guante de microfibra también obviamente todo lo que está aquí en esta caja es de la marca CarPro y es muy interesante porque tiene esta red para que no se nos complique que se nos caiga el guante que se nos zafe pero sobre todo la mayoría de los guantes tienen aquí una abertura y metes la mano completa a veces es difícil sacar la mano digo no es que voy a sacar de atrapado me refiero a que es difícil cuando estés lavando el vehículo quieres hacer algo rápido tienes que de verdad usar fuerza y para sacar la mano no es el caso de este guante muy fácil puedes tomarlo soltarlo y rápidamente estar trabajando en el vehículo como vayas requiriendo tiene también este para que lo cuelgues por ejemplo para secarlo y bueno sobre hablar de la calidad es de altísima calidad es de microfibra y es perfecto para usarse con reset en cualquier clase de vehículo sean coches que casi nos ensucian sean coches de exhibición o sean coches de uso diario es un gran guante y bueno viene incluido en el paquete del washbox después lo que haría sería secar el vehículo y Carport lo tiene cubierto te ponen una T-Drate una toalla de secado que es el modelo más vendido es el modelo más popular la toalla T-Drate tiene una tecnología que se llama Twisted Pail les voy a mostrar de aquí de la toalla tenemos otros videos de toallas de microfibra y de lavado donde ya la hemos mostrado pero lo que quiero mostrarles es esta esta clase de de fibras o de patrón de diseño esto es lo que hace la magia esto va a recoger un montón de agua y bueno es súper eficiente entonces es por eso que es que es sobresaliente la toalla vamos a cerrarla esta toalla por cierto existe en esta presentación que es de 50x50 y una presentación más grande de 70x100 cm pero bueno la que incluye el washbox es la de 50x50 de hecho es 55x50 cm entonces la verías con tu riset y tu guante secarías con tu toalla de hidrate y te incluye un pulverizador o atomizador y te incluye una toalla de microfibra con un diseño diferente vamos a ver que es más delgada y vamos a ver la textura de las fibras que es diferente al a la toalla de secado no todas las toallas de microfibra son para lo mismo si todos no ven el detailing hay toallas para cada cosa tenemos también un video donde hablamos un poquito de los diseños de las toallas gramajes etc pero bueno esta toalla nos va a servir perfecto para el otro producto que incluye que es elixir elixir es el circuit de taylor lo vas a usar con este pulverizador viene listo para usar pones tu pulverizador y bueno lo pones en esta toalla de microfibra y es la manera en la que lo aplicas entonces que hace muy importante o muy bueno elixir tiene tecnología nano nanocerámica entonces como les comentaba yo al inicio del video vamos ya a gozar de protección vamos a gozar de brillo vamos a gozar de hidrofobia y este producto cuando tú tengas una muy buena cera un muy buen sellador o un recubrimiento cerámico ambos te van a funcionar perfectamente tanto el creditor como el shampoo entonces es una apuesta segura esta compra para iniciar este producto por si solo a pesar que los creditor no están diseñados para dar protección en sí por si solo te va a proteger aproximadamente un mes entonces tú vas a lavar una vez por semana o cada 10 días vas a proteger cada vez vas a aplicar tu creditor cada vez y vas a estar bastante bien si tú no quieres complicarte mucho estos dos productos son de alguna manera suficientes para algunas personas pero bueno de aquí yo te recomendaría que compres algo como Reload para tener una mejor protección y ya jugar con esa otra faceta que sería proteger ya bien a bien la pintura y mantenerla con el limpiador y el Quit Detailer el shampoo y el Quit Detailer estos productos contienen un poco de limpiador entonces nos ayudan bastante para cuando terminamos nuestro vehículo así que bueno esto es lo que incluye la caja es de 500 mililitros también al igual que Reset continuamos bueno esto es lo que incluye Watchbox no te dejes engañar por la simplicidad porque son pocos productos es un kit muy potente es un kit de alguna forma que te va a completar muchísimo de lo que necesitas inicialmente y ahora ok si te preguntas y quiero agregar este mismo video después de aquí que comprar sugerencias yo diría que Reload como lo mencioné ahorita pero también diría que algo como H2O o ICO ese producto nos va a servir para lubricante de arcilla nos va a servir como kit de Taylor menos potente que el Ixir entonces bueno en mi caso yo uso ese H2O para limpiar marcos de puerta lo uso para para los rines cuando quiero secarlos después de lavarlos lo uso por un montón de cosas ya después haré un video específico de H2O porque precisamente de hecho no lo tengo no tenemos uno todavía pero bueno es una sólida recomendación es un producto concentrado entonces te va a ver un montón H2O y te va a servir como lubricante de arcilla como te comentaba así que bueno una clay bar o un juego de clay bar sería también una gran recomendación de esta forma vas a descontaminar mecánicamente tu vehículo va a quedar muy brillante muy suave como si fuera de vidrio y bueno es un procedimiento previo para cuando vas a hacer corrección de pintura cuando vas a pulir más adelante podrías ahora sí ya adentrarte en el mundo de la corrección pero es muy bueno que te enseñes a utilizar bien tu sistema de lavado que sepas lavar correctamente tu coche que lo sepas ya mantener bien el proceso de descontaminado que te comentaba ahorita que son solamente dos productos un lubricante y un clay bar y bueno ya de ahí me brincaría al sellador a Reload para tener una protección buena del exterior ya de ahí ya sería cuestión tuya si quieres hacer corrección de pintura para ya eliminar defectos si quieres comprar productos digamos un limpiador multipropósito para las llantas un buen dressing para las llantas puedes usar como te comentaba Edge Duo Reload o inclusive elixir para los rines para mantenerlos un buen limpiador de cristales con una buena toalla para cristales específica algo para el tablero algo para los asientos de tela de piel en fin hay un montón de productos si visitas nuestra página vas a tener para días y días de estar leyendo viendo fotos etcétera pero bueno ya es otro cantar el video es para esto para mostrarles el Washbox comentarles por qué es importante iniciar con los productos de lavado y ahí vamos a dejar el video por cierto ya estamos llegando estamos a punto yo creo que cuando veas este video ya vamos a tener 2500 suscriptores o más muchísimas gracias estoy contento porque pues a pesar que no es nuestro enfoque hacer un canal de YouTube en el sentido de que sea exitoso y bueno en fin lo que hacen los YouTubers este canal más que nada es para estar más cerquita de ustedes de nuestros clientes si tú eres aficionado al detailing o quieres quise entrar al mundo del detallado pues también para eso es este canal y en fin para lo que necesiten solamente quería agradecerles eso este es el Washbox espero que os haya gustado y sigan detallando hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!